Hola que tal familia de Irizum México, en esta ocasión vamos a hacer un vídeo por el cual nos han preguntado muchísimo ¿Cuánto tiempo tarda en adaptarse mi erizo? Si te interesa, acompáñame Este vídeo lo vamos a dividir en 5 puntos que me parecieron muy importantes El punto número 1 es ¿Qué pasa cuando llega mi erizo? Es muy importante que sepas que estos seribebés son de hábitos nocturnos Cuando hacemos el envío hasta tu ciudad ellos están dormidos Sin embargo en el traslado pudiera haber un poco de estrés en ellos Pues no les gusta mucho el movimiento y los ruidos Es muy importante que sepas que al momento de recibirlo tienes que armar su hábitat y dejarlo descansar Esto es muy importante para que él tenga una buena experiencia Los erizos tienen recuerdos positivos o negativos de acuerdo a cómo interactúan contigo y lo relacionan con el aroma o el sonido ¿A qué me refiero? Si recuerdan mi voz los ericitos y lo asocian con un momento negativo Su relación en un futuro va a ser más complicada Así que es muy importante que cuando llegue contigo lo dejes descansar y hasta la noche puedas interactuar con él Y el punto número 2 es qué debo hacer En este punto ya es en la noche del primer día Está el ericito ya descansado Ya tomó agua Ya también comió sus croquetas Y ahora qué tengo que hacer Lo más importante es de que lo tomes con mucha delicadeza y precaución Si bien la primera tomada puede ser un poco complicada Y por ello ya tenemos también un video donde te enseñamos cómo hacerlo correctamente Es muy importante que consideres otros aspectos Por ejemplo, hacerle una habitación como tu cuarto Que esté tranquila, de preferencia oscura y que te comportes de forma calmada Es muy importante porque ellos van a tener su primera experiencia en contacto contigo Una restricción importante es no usar guantes Pues los guantes hacen que la piel y el erizo no estén en contacto directo Esto podría ser negativo porque no se relacionan con tu temperatura Además tu aroma Cada persona tiene un aroma específico y los erizos la recuerdan El punto número 3 es armar una rutina Así como tú puedes tener una rutina para dormir, para despertarte, para hacer tu tarea También ocupas una rutina para interactuar con tu bebé Es muy importante que sepas que las mascotas son de hábitos Te recomiendo que lo hagas cerca entre las 8 y las 10 de la noche Pero tienes que hacerlo todos los días Así que analiza cuidadosamente cuál va a ser el mejor horario para ti y para el eribebé Tienes que hacerlo de al menos entre 5 y 20 minutos Es muy importante que lo hagas todos los días aunque cueste un poquito de trabajo Pero adivina qué, si decidiste tener un eribebé seguramente es porque lo disfrutas Así que un trabajo no lo va a hacer El punto número 4 es la constancia En muchas ocasiones los clientes y nuestros amigos de Irizu México Nos envían un mensaje diciendo Oye, tengo 4 meses con mi eribebé y no es dócil Tengo ya 3 semanas y no se acostumbra a mí Esto no va a pasar de la noche a la mañana Es muy importante que sepas que no es como un gatito o un perrito que te puedan seguir Además, les enviamos un mensaje y les preguntamos ¿Y cuánto tiempo interactuas con él? Y nos contestan que lo han agarrado 3 o 4 veces ¿Te imaginas? Esto no va a pasar por arte de magia Es muy importante que tengas la constancia todos los días Y si bien por algún momento tú no puedes realizarlo porque te vas de viaje Porque estás con mucho trabajo, con muchas tareas de la escuela No te preocupes, seguramente tienes una persona como un amigo, tu compañero, tu roomie Cualquier otra persona que te pueda ayudar Es muy importante que no lo dejes de lado Y una vez que has cumplido todos estos puntos Nos vamos con el último El punto número 5 es Ámalo tal y como es Seguramente vas a tener un erizo que pudiera ser no tan dócil como otros O incluso si tienes dos como en este momento Probablemente uno sea mucho más tranquilo que su compañero Es muy importante que sepas que los erizos tienen un comportamiento diferente Así como tú y como yo Tenemos personalidades diferentes Los eribebés pudieran tardar a lo mejor una semana O pudieran tardar incluso más tiempo Es muy importante que aprendas a respetarlo Y a quererlo tal y como es Ahora que ya sabes todo lo que tienes que hacer Para que tu ericito se acostumbre a ti Vámonos a la sección de preguntas En esta ocasión les hicimos una pregunta A nuestros seguidores de Instagram Oye, ¿a ti qué es lo que más te gusta de los eribebés? Estas fueron las respuestas Bueno, es muy cierto que todos los eribebés son muy diferentes Y en especial En esta ocasión trajimos a dos ejemplares completamente diferentes Un albino y un color chocolate Eso es muy cierto La verdad es que son muy lindos cuando bostezan Aunque no lo sepan Los eribebés tienen una lengua muy larga Cuando bostezan Está enrollada Les tiran Y se ven muy muy tiernos Cierto, la verdad es que incluso Hay unos videos medio extraños Únicamente enfocan las patitas de los erizos Espero que no sean como esos videos de gente extraña Que les gustan las patitas Así que es muy cierto que su carita y sus patitas Son muy hermosas Pero no sean raros Ahora que ya sabes Que es lo que más les gusta a nuestros seguidores de los eribebés Vamos a mandarle calurosos saludos a nuestros seguidores destacados En esta ocasión un saludo muy especial para Jinjin y Kpop Un saludo También un saludo para José Luis Torres Que es un fan muy muy destacado Y también un saludo para Rocío Echeverría Un saludo Rocío Es muy importante que sepan que nos encanta leer sus comentarios así Que si este video te gustó Déjalo en la parte de abajo También si tienes alguna duda O algún consejo Para nuestros seriamigos Mi nombre es Alec Serrano Ellas son dos hermosas seribebés Y nos vemos hasta el siguiente Erizo Tip